Muchas gracias, Presidenta Consuvenia. La pandemia por COVID-19 ha generado un impacto inesperado y generalizado en nuestras vidas desde su aparición a finales del año 2019, obligándonos a redefinir la manera de cómo nos relacionamos y en la forma que llevamos a cabo en nuestras actividades cotidianas. Actualmente, la aparición de medidas de autoestimamiento y distanciamiento social se ha vuelto una práctica común. Ante ello, resulta fundamental generar acciones que permitan enfrentar y superar los efectos de esta pandemia ha generado. La Ciudad de México no ha sido la excepción de experimentar los efectos de la pandemia para el COVID-19, los cuales se han visto reflejados en los sectores público, privado y social. En ese sentido, es que la participación ciudadana se ha visto afectada por tal situación, ya que ante las condiciones de distanciamiento social, se ha complicado el que la ciudadanía pueda formar parte de los asuntos públicos de la manera en que normalmente lo venían haciendo. Recordemos que la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México se aprobó con el objetivo de lograr la consolidar de un gobierno más abierto y próximo a la población, en el que se resalte el involucramiento de la ciudadanía, así como propiciar la generación de comunidad, la recuperación del tejido social y la construcción de ciudadanía, todo ello fundado en un régimen democrático, directo, representativo y de participación ciudadana. En este sentido, es que se realizaron importantes reformas para fortalecer diversos mecanismos e instrumentos de participación ciudadana, tales como la Asamblea Ciudadana y el presupuesto participativo. Dentro de este nuevo marco normativo, la Asamblea Ciudadana pasa a jugar un papel importante dentro de la vida comunitaria, ya que es a través de ella que se permite que las personas habitantes, vecinas, transeúntes y ciudadanas participen en la deliberación y decisión de los asuntos de carácter colectivo y comunitario de su unidad territorial, convirtiéndose así en el instrumento más cercano, abierto e incluyente a las y los ciudadanos. Por lo que respecta al presupuesto participativo, en la nueva ley se establecieron diversas etapas para llevar a cabo su ejecución, que contemplan la deliberación, la consulta, la ejecución, la evaluación de los proyectos. El eje central de todos estos cambios es el permitir un ejercicio efectivo de la participación ciudadana para la creación de comunidad. El nuevo esquema del presupuesto participativo presentó un buen inicio en el año 2019 y parte del 2020, lo que se expresó a través de la emisión de la convocatoria, las asambleas ciudadanas de diagnóstico y deliberación, el registro y la elección de los proyectos. Sin embargo, la emergencia sanitaria a causa del COVID-19 impidió que el resto de las etapas referentes a las asambleas de información y selección, la ejecución de los proyectos y las asambleas de evaluación y rendición de cuentas pudieran seguir su curso. Las medidas sanitarias para combatir el COVID-19 implementadas en la Ciudad de México durante el 2020, así como la mitad del ejercicio fiscal 2021, impidieron que pudieran darse de manera presencial dichas asambleas, así como la consecución de diferentes etapas del presupuesto participativo en los términos establecidos en el artículo 120 de la Ley de Participación Ciudadana. Fue hasta el 4 de junio del 2021 que el Comité de Monitoreo de la Ciudad de México emitió el 61º aviso por el que se da a conocer el color del semóforo epidemiológico de la Ciudad de México, así como de las medidas de protección de salud que deberán observarse derivado de la emergencia sanitaria por COVID-19, en el que se señala que el color del semóforo epidemiológico de la Ciudad de México cambiaba a verde. Es por ello que a partir de ese momento es que el Instituto Electoral de la Ciudad de México pudo dar inicio a las convocatorias y a la realización de las asambleas ciudadanas de información y selección del presupuesto participativo de manera presencial. Esto con el objetivo de dar a conocer los proyectos ganadores, así como la selección de las personas que habrán de conformar el Comité de Ejecución y el Comité de Vigilancia de cada unidad territorial. De acuerdo con la información proporcionada por el Instituto Electoral, se tiene previsto que estas asambleas culminen a finales de este mes. Es de esta manera que el objetivo del presente dictamen es el garantizar la ejecución del presupuesto participativo de los años 2020 y 2021, la cual se había visto detenida por las condiciones de emergencia sanitaria que ya se han mencionado. Es así que ante la necesidad apremiante de ejecutar el presupuesto participativo, esta reforma busca agilizar y que no se vean retrasados por más tiempo la ejecución de los recursos asignados al presupuesto participativo. Es importante expresar desde esta tribuna que el presupuesto participativo no se cancela y quien diga lo contrario le estará mintiendo a la ciudadanía. Lo que se busca es ejecutar la totalidad de los proyectos ganadores sin menoscabar la participación de las y los habitantes de las unidades territoriales. Considerando la emergencia sanitaria que aún prevalece en la ciudad, así como la cercana conclusión del presente ejercicio fiscal, es que se considera pertinente que de manera excepcional y temporal las alcaldías puedan reorientar recursos del presupuesto participativo para la elaboración de proyectos que tengan la finalidad, el fortalecimiento del desarrollo comunitario, la convivencia y acción comunitaria que contribuya a la reconstrucción del tejido social y la solidaridad entre las personas vecinas y habitantes de su demarcación territorial. En aquellos casos donde se presentaron empates en primer lugar, empates en segundo lugar, o casos en que no se celebró la jornada única por no contar con un dictamen positivo o sin proyectos específicos de presupuesto participativo registrados siempre y cuando no hayan sido resueltos en las asambleas de casos especiales a cargo del Instituto Electoral, así como en los casos de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, quienes no cuentan con un proyecto ganador de presupuesto participativo, toda vez que salvaguardando el derecho a su libre autodeterminación, esos no formaron parte de la jornada electiva del pasado 15 de marzo del 2020. Por lo que respecta a los procedimientos de adquisición de equipos, bienes y contratación de servicios, así como la obra pública y servicios relacionados con la misma que se precisan para la realización de los proyectos ganadores, es importante señalar que se llevarán a cabo en estricto apego a lo señalado en la guía operativa para el ejercicio de los recursos del presupuesto participativo 2021 de las alcaldías de la Ciudad de México. En los proyectos ganadores del presupuesto participativo, que ya se tendrá un acompañamiento por parte de los comités de ejecución y de vigilancia. Ahora bien, esta reforma también contempla el hecho de que pueda presentarse el caso de que las alcaldías hubieran realizado con recursos propios, proyectos orientados a atender las necesidades de la población en su demarcación territorial, los cuales concuerden con los proyectos del presupuesto participativo ganadores 2020 o 2021. Solo en estos casos y previa autorización de los comités de ejecución y vigilancia de la unidad territorial respectiva, en los términos que precise la guía operativa y la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, es que esos recursos le podrán ser liberados a la alcaldía respectiva. Todo ello con el fin de no afectar su hacienda y a su vez posibilitar la reorientación de esos recursos a la atención de nuevas necesidades que requieran pronta atención. Con todo esto, se busca resaltar una vez más que el presupuesto participativo no se verá afectado por más tiempo, sino más bien se busca garantizar la ejecución del mismo en los meses que rezan del presente ejercicio fiscal. De igual modo, se garantizará que los proyectos ganadores del presupuesto participativo de los años 2020 y 2021 sean los que se ejecuten, no dejando arbitrio a las alcaldías el uso de los recursos asignados a los mismos. Para ello, es que se prevé la participación de la ciudadanía a través de los comités de ejecución y vigilancia. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este Congreso el siguiente dictamen que presenta las Comisiones Unidas de Participación Ciudadana y la de Presupuesto y Cuenta Pública por el que se aprueban las modificaciones a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos transitorios vigésimo primero y vigésimo segundo a la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, así como los artículos transitorios décimo octavo y décimo noveno al decreto por el que se expide el presupuesto de egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021 que presentó la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Es cuanto, diputada presidenta.